Hay un Espíritu Más fuerte que todo Si el mundo se apaga No apagan su luz Y yo me sostengo Anclado a su nombre Yo solo me rindo Ante Jesús Pues el que me cuida Se levantará Mi casa sostiene La tempestad Yo creo en Cristo Que vivo está Puede mañana la vida acabar Que nada ni nadie me moverá Yo creo en Cristo Que vivo está Oh, que el miedo se va Calmas la tempestad Eres mi lugar seguro No puedo confiar Seguro puedo estar Eres mi lugar Seguro Hay esperanza Que nunca defrauda Es Jesucristo Mi seguridad Pues el que me cuida Se levantará Mi casa sostiene la tempestad Yo creo en Cristo Yo creo en Cristo Que vivo está Oh, que el miedo se va Oh, que el miedo se va Calmas la tempestad Eres mi lugar seguro Puedo confiar Seguro puedo estar Eres mi lugar seguro Seguro Eres mi lugar seguro Eres mi lugar seguro Eres mi lugar seguro Ya me asombra Que yo tema Tú vas conmigo Tu presencia me rodea Eres mi abrigo Eres mi abrigo En la duda Y en la espera Eres el mismo En ti yo confío Ya no hay sombra Que yo tema Tú vas conmigo Tu presencia me rodea Eres mi abrigo En la duda Y en la espera Eres el mismo En ti yo confío Ya no hay sombra que yo tema Tú vas conmigo Tu presencia me rodea Eres mi abrigo En la duda y en la espera Eres el mismo Eres mi lugar Eres mi lugar Seguro Oh, el miedo se va Calmas la tempestad Eres mi lugar Seguro Oh, puedo confiar Seguro puedo estar Eres mi lugar Seguro Ya no hay sombra que yo tema Tú vas conmigo Tu presencia me rodea Eres mi abrigo En la duda y en la espera Eres el mismo Eres mi lugar 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 Seguro Eres mi lugar 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 Eres mi lugar